El quinto y más alto nivel de la pirámide tolteca del conocimiento humano es el último y definitivo paso hacia la evolución espiritual a través del manejo de la propia energía. Es el viaje hacia la completitud más elevada que podemos alcanzar como seres humanos y guerreros de la tolteca yotl. Te invito a que te quedes y mires este video hasta el final. La pirámide del conocimiento humano fue compartida por todos los pueblos y culturas del Zen Anahuac. Esta pirámide se inició con el descubrimiento de la agricultura hace aproximadamente unos 7.000 años antes de Cristo. Durante los primeros 4.500 años se construyó la base de esta pirámide, es decir, el espacio material asociado simbólicamente con el coate. Una vez puestos en funcionamiento los sistemas de alimentación, salud, educación y organización, o sea, los cuatro niveles inferiores de la pirámide, de los que te hablé en el video anterior que puedes ver en el enlace que aparece acá arriba, los toltecas desarrollaron el último nivel, que es el espacio simbólico del Quetzal y que se encuentra dividido en tres subniveles. Se trata de un área de conocimiento restringida a pequeños grupos de personas que estaban dispuestas a trabajar, estudiar y esforzarse mucho más allá que el común de la gente. El primer subnivel del quinto nivel de la pirámide inicia con el desarrollo de la conciencia de la sacralidad de la existencia, es decir, percibir la maravilla de la vida, la interrelación y la armonía con todos los seres vivos. El siguiente subnivel fue la conciencia del ser, el mundo cognitivo, tanto interior como exterior de la existencia humana, generando un pensamiento ordenado y sistematizado, que explicaba la vida y le daba significado. El tercer subnivel, el más elevado y difícil de lograr, es el nivel de la conciencia del ser energético, tal vez el logro civilizatorio más importante. Consiste en llegar a poseer la capacidad de percibir el mundo como energía, para llegar a manejar el cuerpo energético como se maneja el cuerpo físico. Ahora explicaremos un poco más en qué consiste cada uno de estos tres subniveles. El primer subnivel, la conciencia sacra. Los sabios del Anáhuac crearon una serie de ideas sobre la sacralidad del mundo, la vida y la muerte. Este sentido sagrado de la vida y del mundo, permitía darle significado y trascendencia a la existencia personal, familiar, comunitaria y universal. Todos los pueblos y culturas del Zen Anáhuac partieron de una misma matriz de conocimiento, pero cada uno la adaptó de acuerdo al tiempo y al espacio, dándole una personalidad propia. Para los Anáhuacas, el conocimiento venía esencialmente de dos orígenes posibles. Gracias a la observación detallada, medida, razonada y sistematizada del cielo y la naturaleza, adquirieron el conocimiento a través de estas dos fuentes. Estructuraron un conjunto de ideas para manifestar la sacralidad, expresadas en diferentes maneras, pero todas guardando la base esencial. Para los sabios doltecas, el universo había sido creado de la nada. Todo se había iniciado a partir de una conciencia que creó el universo y la tierra. Esta energía superior no se podía ver o tocar, no tenía nombre y no se podía representar. Tenía diversas manifestaciones de su grandeza en el mundo humano, que eran percibidas por las personas y eran reconocidas y agradecidas. No eran dioses. El concepto judio-cristiano es diferente. Eran, en cambio, manifestaciones de la inconmensurable grandeza de esa suprema energía. El ser humano reconocía su pequeñez y daba gracias a los beneficios que recibía de ella. Cada 52 años, en lo que se conoció como Atado de los Años, basado en el ciclo de las Pleiades, realizaban la ceremonia del Fuego Nuevo. En ella, destruían todas las representaciones de las diversas advocaciones de esta energía superior y al día siguiente, volvían a crear otras figuras que durarían otros 52 años para ser destruidas al cumplirse un nuevo ciclo y así sucesivamente. Lo maravilloso de la Toltecayotl, en su espacio de conciencia sacra de los pueblos y culturas, es que en su diversidad existía una unidad inquebrantable. Cada cultura tenía nombres e iconografías diferentes para cada una de las advocaciones, pero todas hacían alusión al mismo concepto. Los seres humanos tenían como misión el mantenimiento y armonía de esta creación a partir del sacrificio espiritual. Por eso la vida cotidiana de los pueblos y culturas de la Nahuac siempre fue de reverencia y responsabilidad con la sacralidad de la existencia. Todo cuanto se hacía tenía un sentido sacro, ya sea la agricultura, la alimentación, la educación, la organización comunitaria, la ciencia, etc. El concepto de la vida y la relación con las demás formas de vida era una relación de sacralidad, respeto y devoción. Se partía de la idea que todo tenía un principio generador, inconmensurable e inconcebible. Este principio, al que llamaron Ometeotl, se transformaba en una dualidad masculina y femenina, a quienes llamaban Ometeotli y Ometezihuatl. De ellos nacían cuatro hijos, a los que llamaron los cuatro tezcatlipocas. Este par de opuestos complementarios serán la base conceptual del mundo y a partir de ellos se construyeron los cuatro puntos cardinales, las cuatro direcciones, los cuatro colores, cuatro astros, los cuatro animales simbólicos, pero por sobre todo las cuatro esencias en las que se desenvuelve la existencia, es decir, la vida, el sacrificio, la sabiduría y la muerte, cada uno representado por un tezcatlipoca. El primer tezcatlipoca es Tlaloc, el cual apunta al sur, llamado también Huitzilopochtli. Su color es azul, su planeta es mercurio, su elemento es el agua, su tona es el colibrí y su esencia es el nacimiento a la vida interior, a la batalla florida. El segundo tezcatlipoca apunta al oriente, llamado también Xipetotec. Su color es el rojo, su planeta es Marte, su elemento el fuego, su tona es el águila y su esencia es la lucha a través del sacrificio interior. El tercer tezcatlipoca apunta al oeste, llamado también Quetzalcóatl. Su color es el blanco, su planeta es Venus, su elemento es el aire, su tona el quetzal y la serpiente en equilibrio y su esencia es la sabiduría y la iluminación. El cuarto tezcatlipoca apunta al norte, llamado también Tezcatlipoca negro o el enemigo interior. Su color es el negro, su planeta es Saturno, su elemento es la tierra, su tona es el jaguar. Y la esencia de la vida que representa es la trascendencia. Los cuatro tezcatlipocas, de manera sencilla, enseñan que los seres humanos tienen cuatro etapas en la vida. Tlaloc, el primero, es el nacimiento de la conciencia, es decir, el nacer a la vida espiritual. Metafóricamente, el prístino niño interior, cuando el fuego interno es una antorcha de energía y vitalidad que impulsa al ser humano a convertirse en un guerrero de la muerte florecida. Chipetotec, la segunda etapa, es cuando el ser es consciente, inicia su batalla florida, el guerrero que emprende la lucha consigo mismo, contra las fuerzas que arrastran a la materia en su inercia hacia la autoanulación. Con toda su fuerza, inicia el doloroso sacrificio de descarnarse, metafóricamente, liberar a su espíritu de la materia que lo somete, desprender dolorosamente al ser interior de las debilidades, apegos y egos que lo arrastran. Kesatkoatl, la tercera etapa, es cuando el ser, liberado, el ser consciente, desapegado de las pasiones terrenales y los apegos mundanos, recorre los caminos de la vida física en busca del conocimiento, llevando una vida austera, sobria, refrenada y medida, pleno de amor, paciencia y humildad. Descatlipoca, la cuarta parte, es cuando el ser de luz logra por fin ver en el espejo humeante su verdadero rostro y la esencia de su corazón, cuando se le develan los misterios de la vida y la muerte, cuando logra, después de toda una vida de sacrificio, de dominio propio, de intento inflexible por ser la mejor versión de sí mismo, llegar al origen y armonizar en él hasta convertirse en nada y ser al mismo tiempo todo. La sacralidad del mundo es llegar a tener conciencia de la oportunidad maravillosa de estar vivo y ser consciente y luchar por la oportunidad de llegar a la totalidad. Estos valores y principios eran los que orientaban la vida de los anahuacas para vivir una vida ordenada y armoniosa consigo mismo, con sus semejantes y con los demás seres vivos con los cuales compartía el Tlaltipac. Para ello, los toltecas, a través de la tolteca yotl y de diversas formas metafóricas, rituales complejos y ceremonias muy elaboradas, enseñaban a los seres humanos a convivir en armonía. Partían de la base de que todo tenía vida y al tener vida tenían espíritu y por ello tenían derecho y merecían todo al respecto. Este principio está totalmente unido a la responsabilidad existencial de mantener el mundo y la vida en armonía. El segundo subnivel era la conciencia del ser. La calendárica, la astronomía y las matemáticas de los sabios toltecas nacieron a raíz de muchos siglos de observación sistemática, razonada, comparada, sistematizada y transmitida entre una red muy grande en todo el continente. Así, haciendo de estas observaciones, hallaron la relación entre la vida y el movimiento de las estrellas y planetas y entre la vida y el movimiento de los seres vivos en el Tlaltipac. Encontraron la íntima relación e igualdad por las cuales ambos están sujetos a las mismas leyes universales. Descubrieron que todo en el universo es energía y que ésta se organiza a través de campos energéticos llamados toroides. Este sentido armónico de la vida y el movimiento de los cuerpos celestes en el universo les permitió crear con asombrosa exactitud y comprensión un conjunto de calendarios que les orientaba para vivir en armonía consigo mismo y con los demás habitantes del Tlaltipac así como con el planeta y la madre tierra. Mantener este equilibrio se convirtió en un desafío y en un arte que se llamó toltecayotl. La idea central radica en que todo en el universo es energía que la energía vibra en diversas frecuencias y se estructura en toroides tanto en el macro como en el micro universo que éstos se replican a manera de fractales y que todo se armoniza a través de ciclos que se repiten periódicamente. Otra idea central es la polaridad divina que no es lo mismo que dualidad ya que polaridad se refiere a dos extremos de una misma cosa. En efecto, a la energía generadora o frecuencia madre se le nombró metafóricamente como ometeotl de donde se desprende una polaridad masculina y femenina. La idea central es que todo está compuesto de un par de opuestos complementarios y que juntos conforman la unidad la noche y el día el frío y el calor la luz y la oscuridad. Estos opuestos complementarios al conformar la unidad resulta que en esencia son tres. Según la toltecayotl el ser humano es creación divina a través del sacrificio de los dioses o sea de la energía o frecuencia generadora por lo cual se nombra más igual o merecido. El ser humano tiene la responsabilidad de conservar la vida y el equilibrio del mundo donde vive. La toltecayotl se fundamente en el equilibrio y el sacrificio espiritual. El concepto es muy profundo y abarca todos los campos de la vida. La estructura de pensamiento ubicaba al ser humano como el centro u ombligo de la creación en donde se hacía contacto entre el cielo y la tierra. Por ello de manera metafórica se dividía el cuerpo humano en cuatro partes o dos pares de opuestos complementarios. A partir del ombligo se traza una línea horizontal dividiendo el cuerpo en dos mitades. Del ombligo a la cabeza era la parte de arriba y estaba asociada al cielo. El espíritu y era representado por el quetzal. Del ombligo hacia los pies era la parte de abajo. Y estaba asociado a la tierra, la materia y se representaba con una serpiente llamada coatl. De modo que el quetzalcoatl es un arquetipo tolteca del ser humano que busca el equilibrio de sus opuestos complementarios entre la parte terrenal y la parte espiritual. También se dividía el ser humano en dos partes longitudinales. La parte derecha nombrada tonal o tonali asociada al sol, al aspecto masculino, a la parte racional y al mundo concreto. Y la parte izquierda se nombraba Nahual o Nahuali y estaba asociada a la luna, al aspecto femenino, a la parte intuitiva y al mundo abstracto. De esta manera, el ser humano tenía metafóricamente cuatro rumbos de la existencia, uno espiritual y otro material, uno racional y concreto y el otro intuitivo y abstracto. El desafío era mantener el equilibrio entre cada uno de esos rumbos. El ser humano, según el pensamiento tolteca, debe estar en permanente lucha para encontrar el equilibrio y contribuir para el mantenimiento de la vida y la armonía. A esta lucha, los toltecas le llamaron la batalla florida y ésta se hacía en la vida cotidiana. El ser humano consciente de su pequeñez y finitud se enfrentaba al misterio de la vida y de la muerte. Se cuestiona la razón por la que fue creado y la misión que tiene encomendada. Encuentra en la batalla florida el camino para decantar su espíritu y desprenderse de la inercia del mundo carnal y terrenal. La toltecayotl determina un deber ser a través del hacer cotidiano del individuo, la familia y la comunidad. Estos principios permearon todo el hacer y definieron el ser durante decenas de siglos. La no existencia de la propiedad privada, el dinero, la acumulación y el consumismo, la rigurosa educación familiar, la educación escolarizada obligatoria, la democracia participativa a través de la asamblea y el bien común sobre el interés privado y la búsqueda de la trascendencia existencial a través de la sacralidad de la vida conformaron la conciencia de los pueblos y culturas del Zem Anahuac. Por último, el tercer subnivel, la conciencia energética. En el vértice superior de la sabiduría de las civilizaciones ancestrales se buscaba liberar el espíritu de la materia. Implica desprender la esencia del ser de la envoltura material que le contiene. Se trata de llegar a ser consciente del cuerpo energético y poder usarlo como se usa el cuerpo físico y con esto armonizarse con una vibración superior o frecuencia madre. La pirámide del desarrollo humano tolteca iniciaba desde la creación de un solvente sistema alimentario que les proporcionaba la energía suficiente y el tiempo adecuado para iniciar el desarrollo y alcanzar el bienestar integral. Los toltecas llegaron a descubrir que el mundo no solo era como se percibe normalmente. Descubrieron que existe otra forma de percibir la realidad inmediata. Probablemente algunos grupos incluyeron el uso de plantas sagradas que actúan en el cerebro y que propician otra forma de percepción del mundo. Pero también lo hacían a través de desarrollar sofisticadas y complejas prácticas corporales y mentales que activaban estados de conciencia acrecentada como el ayuno el ejercicio extremo la danza etc. Los toltecas lograron percibir el mundo no solo como objetos sólidos sino como campos de energía. Este fue el principio de su gran hallazgo. El concepto de tona es fundamental y muy importante. Tona significa energía. Los toltecas en el más alto nivel de conocimiento descubrieron que en el universo existe una fuerza inconmensurable e indescriptible que metafóricamente la llamaron intento y la describieron como la energía vital de carácter universal. En el universo todo está formado por pequeñísimos filamentos de energía que se organizan en toroides y a su vez se estructuran en fractales. Todos ellos están enlazados y ligados a una fuerza a través de un vínculo de conexión. El objetivo de los toltecas fue delinear, entender y utilizar este vínculo. Para hacerlo requirieron limpiar este vínculo energético del desgaste generado por las preocupaciones mundanas de la vida cotidiana. Para alcanzar esta limpieza los guerreros toltecas iniciaban la batalla florida hasta desprenderse de todo lo que lo ata al mundo material simbolizando esta acción con Chipetotec el señor descarnado. La otra enseñanza se daba en estados de conciencia acrecentada y el conocimiento era percibido directamente de esa fuerza del universo sin la intervención del lenguaje hablado. A esto lo representaron como el tezcatlipoca negro y su espejo humeante. A través de estas técnicas y decenas de siglos obtuvieron un conocimiento específico sobre lo imperceptible y lo han pasado de generación en generación a través de diversos linajes hasta nuestros días. El desafío es lograr que este conocimiento pase a la conciencia cotidiana para hacerlo comprensible en el mundo ordinario. El estudio de este conocimiento era reservado para una pequeña élite de personas hombres y mujeres que habían llegado a lo más alto del conocimiento de las casas de estudios llamada calmeca y que poseían la responsabilidad la disciplina la fuerza interna el dominio de sí mismos y el refrenamiento para iniciar los estudios teóricos y las rigurosas prácticas del conocimiento en el campo del tonali y del nahuali para ello invertían muchos años de su vida primero para lograr el ahorro de energía después para conocer y manipular su cuerpo energético y finalmente entrar al conocimiento sin palabras en el campo de la energía hasta lograr el gusto especializado de ella los seres humanos tardan en reconocer y manipular con habilidad su cuerpo físico aproximadamente 10 años posteriormente en el mundo cotidiano tarda alrededor de 25 o 30 años en llegar a poseer una enseñanza especializada en el uso de la razón de la misma manera los toltecas tardaban ese mismo tiempo o más en llegar a manejar el cuerpo energético y el conocimiento sin palabras la primera parte de la enseñanza tolteca es ahorrar el máximo de energía para con ella percibir campos energéticos que no se usan para percibir el mundo común luego se empieza a saber sin el uso de las palabras es decir sin el uso de la razón esto es el conocimiento silencioso el vértice superior de la pirámide del desarrollo tolteca es entonces el logro de un estado de conciencia que la percepción común no puede captar esta percepción acrecentada este conocimiento silencioso es el logro más importante de nuestra civilización que antiguamente en la era del quinto sol un sol de luz estas enseñanzas estaban reservadas sólo para unos pocos seres humanos se mantenían en secreto mientras la mayoría de las personas seguían las reglas del tonal es decir buscaban afuera de ellos mismos y aceptaban la buena o mala suerte que un dios lejano y externo le había impuesto hoy en día con el advenimiento del sexto sol un sol de oscuridad como el que acaba de empezar una vez más nos volvemos hacia adentro de nosotros mismos intuimos nuestra conexión con el gran nahual hoy este conocimiento se abre a todos los hombres y mujeres valientes que se atreven a expandir su conciencia ya sea a través de otros métodos o a través de las prácticas toltecas basadas en los ciclos cósmicos hoy todo esto deja de ser solo palabras para convertirse en realidad una realidad que se puede ver y experimentar ¿estás absolutamente seguro que cuando los demás te miran ven lo mismo que tú ves en el espejo? ¿crees que vale la pena seguir creándote de la forma en que los demás creen que te ven o de la forma en que tú crees que eres cuando te miras al espejo? si decides que no toma la decisión y comprometete a diseñar tu propio sueño y así inicia el camino del guerrero lo mismo lo mismo que no que no que no se puede ver el camino Gracias.